Estamos listos todo el equipo desde muy temprano, monitoreando para trasladarle a usted la información, para que su jornada usted la pueda iniciar muy bien informado. Pero antes voy a saludar a mis compañeros Axel Cardona y Vicky Castillo. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenos días. Bueno, ya estamos listos con toda la familia de Noticiete, como siempre, desplazados en diferentes puntos para llevar la información de primera mano. Lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en el resto del mundo y después luego lo que está en desarrollo. Hablamos específicamente de sorpresivas lluvias en diferentes partes del país, como siempre, afectando la red vial. Y ya de esto hablaremos en breves momentos. Vicky, buenos días. Buenos días. Y la invitación es para que usted nos acompañe hasta las 8.30 de la mañana, porque estamos cargados de noticias y toda la actualización que le daremos a conocer. La noticia es que Guatemala y España avanzaron en un acuerdo para la contratación de trabajadores temporales. Esto forma parte de la agenda de las autoridades nacionales del país ibérico. El interés sería en el sector agrícola. Según lo dieron a conocer autoridades de relaciones exteriores, se establece que los gobiernos de Guatemala y España buscarán concretar dicho acuerdo tal y como se tiene con Canadá. El acuerdo con la nación norteamericana ha permitido enviar a 12.000 guatemaltecos con visa de trabajo temporal. Por aparte, se ha concretado acuerdos para la atracción de inversión textil y hay interés de empresarios en el área energética. Para este miércoles, en la Cumbre Iberoamericana de Andorra, se tiene prevista la participación del ministro de Economía, Antonio Maluf, en un foro de atracción de inversiones y de recuperación post-pandemia. Posteriormente, lo hará el presidente de la República, Alejandro Llamatey, junto a otros jefes de Estado. El público pedirá que seis mujeres sean declaradas culpables y sentenciadas a varios años de cárcel. Y esto es por varios hechos de extorsión. Según investigaciones de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, las organizaciones criminales dedicadas al cobro de las extorsiones utilizan a las mujeres para crear cuentas bancarias y recibir el dinero que exigen bajo amenazas de muerte a empresarios y trabajadores de transporte público, comerciantes de colonias y mercados. En el Tribunal de Mayor Ría de José, son juzgadas por el delito de extorsión Mayra Carranza, Ana Silvia Castro, Reina Reyes, Mirna Esquivel, Rosa Santos y Verónica Suruy. Según la investigación de la Fiscalía, a cargo de la investigación, las acusadas fueron integrantes activas de la pandilla del barrio 18 y tuvieron como función recibir el dinero de los chantajes. Y Héctor Rodolfo Herrera López, de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público. Los indicios relacionados dentro del presente caso, los cuales son boletas de depósitos bancarios a nombre de diferentes personas y los cuales fueron incorporados al presente expediente por medio de los oficios número 692-2016-REF-JMRV de fecha 15 de mayo de 2016. La investigación de la Fiscalía contra las extorsiones agregó que el dinero obtenido por la organización criminal fue entregado por comerciantes de Baja Verapaz, quienes por temor a ser atacados cancelaron 1.300 quechales semanales. Este miércoles 21 de abril, el fiscal del caso presentará sus conclusiones y pedirá que las seis señaladas sean declaradas culpables. La lectura de sentencia podría ser el lunes 26 de este mes. En un juzgado de mayor riesgo se resolvió que algunos fiscales del Ministerio Público sean investigados por el delito de asociación ilícita. En este proceso penal, la investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos estableció que auxiliares fiscales asignados en Chiquimula pidieron de 3 a 50 mil quechales en efectivo en el 2018, con la condición que cerrarían unas investigaciones por asesinatos. En enero del 2019 se aceptó la solicitud de la Fiscalía que los procesados fueran investigados por diferentes delitos, pero no por asociación ilícita. Esa resolución fue impugnada. El recurso legal de impugnación fue aceptado por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones para Mayor Riesgo y se le ordenó al juez, Miguel Ángel Gálvez, agregar a uno de los procesados el ilícito de asociación ilícita. Los abogados defensores se opusieron a la celebración de la audiencia, indicando que se presentaron dos amparos y estos están pendientes de resolverse. En este caso, ¿cómo se podría hacer? Porque entonces, si se hace, o se admite, o se hace un nuevo auto de apertura a juicio, ¿en qué parte, en qué folio de la acusación se va a poner cuando eso ya conoce el tribunal de sentencia? El juez, Miguel Ángel Gálvez, rechazó la solicitud de algunos defensores jurídicos y cumpliendo con lo ordenado por la Sala Segunda de Apelaciones, resolvió que a partir de este 19 de abril, unos acusados también deben ser investigados por asociación ilícita. India, usted sabe que la India pasó a ser del tercer país más afectado por la pandemia al segundo país a nivel mundial y ahora no tiene espacio para poder enterrar a sus muertos por COVID-19, por lo cual ahora los están quemando. Bueno, ¿qué sucede hoy? Le cuento, de acuerdo con la información oficial que nos han trasladado, ahora han tomado la decisión, escuche, de tomar medidas más drásticas. Las autoridades han indicado que de acuerdo al número de casos que ha llegado a alcanzar la India, que son 200 mil casos diarios, ojo con esto, y un récord de muertes increíble, por sexto día consecutivo. La autoridad ha indicado que ya no más. La India alcanzó este martes 15.3 millones de infecciones, mientras los ciudadanos de Nueva Delhi entraron en el primer día de una semana de confinamiento. Ahora hay vacunación a todos los adultos en general y se está sometiendo a confinamiento a varias ciudades, después de alcanzar un récord de casos y muertes de 200 mil diarios. Esto realmente preocupa a las autoridades, tanto de la OMS como también autoridades de la India. El colapso del sector sanitario es evidente. Quemar cadáveres en las calles es porque ya no tienen espacio para enterrar más muertos por COVID-19. El país registró 1.761 fallecimientos en las últimas 24 horas y 200 mil casos en menos de 24 horas, elevando el total de fallecimientos por el COVID-19 desde el inicio de la pandemia a 180 mil 530 fallecidos. La India continúa experimentando la mayor alza de casos del mundo y las autoridades contabilizaron hoy 259 mil 170 nuevos casos que empujaron la cifra total de infecciones hasta de 15.3 millones. Si esto sigue así, indicaron las autoridades de la OMS y Estados Unidos continúa con la vacunación masiva, Estados Unidos podría ser el segundo país y la India convertirse en el epicentro de la pandemia. Y es que la ruta que comunica de Totonicapán a Huehuetenango se ha visto seriamente afectada derivado de las lluvias. A continuación le presentamos los detalles. Derivado de las últimas lluvias se produjo un socavamiento el pasado viernes sobre la ruta interamericana en el kilómetro 195.5 a inmediaciones de la aldea Rancho de Texas a Francisco al Alto, correntadas que provocaron daños en varias viviendas. Hubo necesidad de cerrar el paso vehicular hacia Huehuetenango y viceversa. El Ministerio de Comunicaciones atendió la emergencia y se habilitó un carril, además de trabajos para sustraer el lodo en el área afectada. Estas son las recomendaciones que emite la CONRED a quienes habitan en áreas vulnerables. Se recomienda a la población tener las precauciones necesarias como lo son laderas y riberas de los ríos que tenemos en el departamento, ya que recordemos que con las primeras lluvias se suele tener un incremento en el caudal y arrastra todos los desechos que lamentablemente personas tiran en las subidas de los ríos, llegan a un lugar a donde se pueda provocar un taponamiento y esto podría provocar lo que es el desbordamiento de los ríos provocando algunas inundaciones súbitas, por lo cual se recomienda el monitoreo correspondiente y a las autoridades respectivas hacer la limpieza en las riberas de los ríos que tenemos en el departamento. Un reporte de Leopoldo Valls desde Totonicapán. Bueno, y se augura que este 2021 será bastante lluvioso. Según un informe presentado por pronosticadores del INSIBUME, se espera que en los próximos tres meses se presenten gran cantidad de lluvias. Pronosticadores de INSIBUME prevén lluvia arriba de lo normal en la franja transversal del norte, Caribe, Boca Costa y sur de Petén. En el altiplano central, occidente, Pacífico, Valles de Oriente y el norte de Petén, la lluvia estará dentro de los parámetros normales. La temporada de lluvia ha iniciado en la Boca Costa y suroccidente. Se espera que a partir del 10 de mayo inicie en la meseta central. Iniciamos la temporada de huracanes en lo que es el Pacífico, el 15 de mayo, en lo que es el Atlántico y Caribe el 1 de junio y tenemos que tener mucha precaución porque si bien esperamos una condicionante más baja en cuanto a tormentas tropicales que el año pasado, no descartamos que al menos una o dos tormentas pudieran afectar directa o indirectamente el territorio nacional. Perfecto, sabemos que especialmente esta franja justo fue la más afectada el año pasado por las lluvias. ¿Cómo se encuentra aún el territorio? ¿Ya se ha logrado recuperar? De hecho, esa es una de las preocupaciones que tenemos porque prácticamente en Alta Verapaz nos llovió el doble de lo que debe llover en el año pasado y sí nos preocupa mucho porque la señal todavía es que vamos a tener lluvias importantes al igual que la parte de Boca Costa y suroccidente. El año pasado las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal afectaron al país al igual que los efectos indirectos de Nana, Eta e Iota. Este año en el Atlántico y el Caribe 18 sistemas tropicales podrían impactar y 14 más en el área del Pacífico. Organólogos del INSIBUME continúan con el monitoreo de la actividad del volcán de Pacaya. Sin embargo, han dado a conocer que lo más riesgoso del mismo son los flujos de lava. Desde hace 74 días la actividad del volcán de Pacaya ha incrementado. Desde el 20 de marzo se formó una fisura que ha provocado el descenso de flujos de lava. Vulcanólogos han identificado tres áreas que podrían afectar a la población del patrocinio y el rodeo. Uno de los flujos de lava que iba avanzando desde el 3 de abril se detuvo pero podría retomar el recorrido. Siga avanzando hay dos condiciones o dos limitantes topográficos que sea esta es la primera y esta es otra segunda que prácticamente tendría que rellenar todas estas áreas posteriormente rebalsar y rellenar esta otra área para que posteriormente ya pueda venir hacia esta zona que es la parte más baja de la comunidad. Esta otra área también esta es una hondonada que tendría que rellenar toda esta parte posteriormente subir seguir rellenando y lograr llegar a afectar el acceso principal que es a la comunidad del patrocinio. Actualmente estos dos no tienen ningún avance y la que tiene avance es esta área que es prácticamente el rodeo donde nosotros podemos ver que toda esta zona prácticamente es la donde se encuentran los flujos de lava actual que sí avanza y que tal vez no tienen mucho avance hacia esta área sino que se han hecho más anchos en este sentido porque toda esta es una área topográfica baja en la cual tendría que rellenar posteriormente seguir rellenando y poder venir y afectar y según los modelos y todo lo que nosotros estamos viendo en campo la afectación sería prácticamente tal vez a esta región y posteriormente descender y tal vez no afectar directamente a la comunidad del rodeo que es la que se ve más afectada Noticias de impacto vamos directamente a hablar de Cuba de la isla hablemos de la vacuna no de la Soberana 1 ni la Soberana 2 porque ahora ha sorprendido al mundo porque ahora ha desarrollado otra vacuna Cuba desarrolla la nueva vacuna para prevenir reinfecciones de personas recuperadas de COVID-19 ojo con el dato la vacuna Soberana Plus también podría ser empleada como dosis de refuerzo para personas con esquema completo Cuba podría ser el primer país del mundo en tener la lista en cuestión de semanas una vacuna dirigida a la población convalesciente de COVID-19 se trata de la Soberana Plus un fármaco un fármaco que ya se encuentra en la fase 2 de los ensayos clínicos y está por esta semana a cumplir la tercera y ser reproducida ahora bien que pasa con esto Cuba cerca de lograr la primera vacuna latinoamericana contra COVID-19 ahora también está logrando la primera vacuna en el mundo para poder fortalecer a los que ya tuvieron COVID-19 según la evidencia científica disponible los anticuerpos que desarrolla una persona que supera la enfermedad de COVID-19 pueden estar activos por una duración escuche de 8 meses en el cuerpo por lo que es muy posible que en esta pandemia una persona pueda contraer el coronavirus dos veces en un mismo plazo de un año a eso llevó los científicos y expertos en la medicina de Cuba a realizar en la isla un nuevo estudio y desarrollar una nueva vacuna denominada vacuna plus la cual vendría a fortalecer esa situación en los cuerpos el enfoque del estudio en el desarrollo de la vacuna anticovid está en las personas que nunca se han infectado de este virus por lo que hay pocos datos todavía sobre el efecto de los fármacos en personas convalescientes de COVID-19 incluyendo aquellos que todavía presentan secuelas pero científicos cubanos retaron a la medicina y ya están trabajando en ello además de ser el país latinoamericano con mayor avance en el desarrollo de una vacuna propia Cuba cuenta ya con dos candidatos vacunales en la fase 3 de prueba soberana 1 y soberana 2 o la Abdalá también ha estado avanzando en el estudio de un esfuerzo y reforzar especialmente para las personas que lograron superar el COVID en este caso estamos hablando de la soberana plus el diario estatal cubano informó en el domingo pasado que el candidato vacunal soberana plus inició la fase 2 de ensayos clínicos con 450 voluntarios basado en la misma plataforma de la soberana 2 en este caso estamos hablando del antídoto que despierta los clones de memoria y mejora el sistema inmune de las personas que ya tuvieron contacto con el coronavirus SARS-CoV-2 por lo cual según lo señalado por los científicos que encabezan este proyecto la soberana plus fue calificada de muy segura al término de la fase 1 la hora la fase 2 y por encima ya de la fase 3 que podría ser la dosis de refuerzo para el mundo la soberana plus podría reforzar esas secuelas y esas personas convalecientes después de haber tenido COVID-19 así que los estudios científicos siguen de alguna manera sorprendiéndonos y Cuba no se queda bueno vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en el hogar de ancianos San Vicente de Paul recientemente le dábamos a conocer a usted el aumento de casos por COVID-19 entre las personas que habitan en este hogar las personas de la tercera edad pues ahora se está pidiendo ayuda porque lo que necesitan urgentemente es oxígeno para atender a quienes se han contagiado a 56 ha incrementado el número de casos de COVID-19 en el hogar de ancianos San Vicente de Paul ubicado en la zona 1 capitalina es decir más de la mitad de las personas de la tercera edad que se encuentran en el recinto están contagiadas 10 adultos mayores están utilizando oxígeno los nuevos casos se detectaron luego de que se realizara una jornada de hisopados en el hogar hicimos el sábado exámenes a todos y de los exámenes resultaron 56 estimatarios positivos de los cuales 8 están con síntomas fuertes de esos 8 1 fue trasladado hoy al hospital o sea que me quedaron 7 con síntomas fuertes los otros 20 son con síntomas de gripe y 28 son asintomáticos el ministerio de salud ya levantó la cuarentena a quienes permanecían en el hogar varios colaboradores regresaron a sus casas y 5 dieron positivo integrantes de la junta directiva solicitan apoyo para el alquiler de los tanques de oxígeno y para la compra de cloro y pañales y mire que alarmante está la situación porque un promedio de 1.143 casos se registran diariamente de personas positivas con COVID-19 lo que llama mucho la atención son también las edades que registran las personas que están entre 25 a 32 años le tenemos los detalles a continuación la ministra de salud pública Amelia Flores presentó datos estadísticos sobre los casos de COVID-19 que se han registrado en los últimos 15 días en el país lo que ha generado un aumento considerable de casos y que la red de hospitales nacionales esté al borde del colapso por la cantidad de pacientes graves El tema realmente preocupante es el incremento de casos y el incremento de la mortalidad como ustedes pueden ver en esta diapositiva esta nos muestra esta nos muestra los casos positivos en 15 días aquí podemos observar que en solamente 15 días hemos tenido 17.150 casos positivos de todas las personas que se tamizan en nuestros servicios en lo privado y a todo nivel y en el seguro social los hospitales están llenos ustedes lo saben han tenido personas cercas la mortalidad es altísima aquí como pueden ver la mayoría de hospitales pasan del 100% aquí estamos hablando de ocupación de camas de pacientes severos recuérdense que aquí es donde más necesitamos colocar la atención porque son los pacientes que llegan gravemente enfermos y que es muy difícil sacarlos adelante si no se cuenta con el espacio y con todos los insumos y el recurso humano para poderlos atender nunca hubiéramos querido llegar a este a este a este día en donde estamos presentando esta sobrepoblación de camas porcentaje aumentado de casos graves y fallecidos tenemos muchísimos casos ya severos en personas muy jóvenes y mortalidad ustedes la pueden ver en personas jóvenes tuvimos la semana recién pasada personas cercanas al ministerio fallecidos de 32 y aún de 25 años a nivel nacional todavía tenemos una disponibilidad de unas 100 a 120 camas para pacientes graves la funcionaria de salud comentó que proyecciones internacionales señalan el riesgo que enfrenta guatemala ante la pandemia por el relajamiento social que ha demostrado la población universidades como la de california en eeuu que la mortalidad podía aumentar hasta un 20 o 25% de lo que estamos viendo ahora si seguimos actuando de la manera como lo estamos haciendo la última actualización del sistema de alertas sanitarias del ministerio de salud pública confirma que 131 municipios están en rojo 137 en naranja y 72 en amarillo lo que representa un aumento del 19% de municipios en color rojo en comparación a la medición de hace 15 días esta tercera ola de COVID-19 que ya está acechando en nuestro país y precisamente en el hospital general san juan de dios se ha declarado alerta roja institucional ya se están tomando acciones internas para así ampliar la atención de casos severos de COVID-19 las cirugías electivas están suspendidas en el hospital general san juan de dios ante el incremento de pacientes severos de COVID-19 a quienes se les dará prioridad en su atención si vamos a colocar una alerta dentro del hospital vamos a suspender cirugías selectivas y nos vamos a advertir hacia lo que es el área COVID para poder dar un mejor servicio y poder ampliar nuestra capacidad de camas para los pacientes hoy por hoy han amanecido 49 pacientes dentro de lo que es el área de COVID en nuestros caperes lo preocupante es que ya casi no tenemos moderados casi todos están siendo severos tenemos mucho más de los pacientes ventilados mecánicamente en las áreas que debemos de tener y nos estamos volviendo ya área severa porque ya los pacientes están casi todos en lo que es una severidad entonces ahorita vamos a tratar de en cuestión de dos días ampliar a tener 15 camas más para severos la capacidad de poder ventilar 15 personas más y entonces tener ya más o menos como 25 espacios para pacientes ventilados que para responder un poco a la necesidad actual vamos a poner en alto en algunas partes del hospital como por ejemplo la cirugía lectiva vamos a parar eso sé que eso va a dañar a parte de la población pero debemos de entender el punto en el que estamos el día de hoy que es una alerta importantísima por el área COVID al hospital general están ingresando entre 5 a 25 pacientes diarios casi todos severos por lo que se espera que en los próximos dos días se habiliten más camas para este tipo de pacientes el director destaca que personas jóvenes sin enfermedades crónicas también están falleciendo por COVID-19 una situación una situación mixta verdad si tenemos hemos tenido fallecidos de menos de 40 años hemos tenido fallecidos que no tenían enfermedades crónicas hemos tenido tenemos de todo no es una estadística relativa o que sea perdón significativa pero si hay casos que se están dando o sea ya la enfermedad no está respetando edad enfermedad ni nada está muy agresiva la verdad el ministerio de salud destacó que la mayoría de los hospitales están sobrepasando el límite de camas destinadas a pacientes críticos y el hospital general es uno de ellos por aparte transportistas extra urbanos se pronunciaron tras conocer las disposiciones ejecutivas para frenar el contagio por COVID-19 y se ordenará reducir al 25% el aforo de las unidades para la atención de todos los usuarios vamos a convocar a una asamblea general extraordinaria para poder tomar alguna decisión lo que no queremos es aumentar tarifa no está la economía de nuestros usuarios para aguantar un aumento de tarifa pero también nosotros como transportistas con un 25% no podemos prestar el servicio definitivamente ¿se estaría sacando de circulación unidades y recortando la roca? es lo más seguro es lo más seguro pero reitero vamos a esperar el pronunciamiento de la asamblea general extraordinaria a la cual estamos convocando para los próximos días no es ajeno para nadie la cantidad de vehículos particulares que se dedican ahora a transportar personas pueden ver ustedes en los taxis incluso la cantidad de personas que van por medio de una misiva enviada al Congreso de la República autoridades del Ministerio de Salud dieron a conocer que los maestros de establecimientos públicos y privados serán incluidos en la segunda fase de vacunación contra el COVID-19 el Departamento de Comunicación Social de la Cartera indicó que aún no se ha establecido la forma en cómo se hará el registro de los docentes sin embargo indicaron que el Ministerio de Educación cuenta con el registro de maestros en el caso de los colegios se podría hacer por medio de una constancia en la segunda fase de vacunación contra el COVID-19 se encuentran personas mayores de 70 años y quienes padecen enfermedades crónicas más de medio millón de afiliados del ICC son mayores de 70 años quienes serán vacunados en la segunda fase contra la pandemia el Instituto guatemalteco de Seguridad Social vacunará contra el COVID-19 a 508 mil afiliados para el momento en que se registren en la página habilitada por el Ministerio de Salud el presidente del ICC Carlos Contreras explicó cómo deben seguir el procedimiento y la coordinación con las autoridades para establecer la fecha y hora a los afiliados hay que inscribirse en las formas que el Ministerio ha señalado y el ICC han señalado en cuanto a la página electrónica hay que inscribirse el ICC ya trasladó todos sus listados al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y ahora es el Ministerio el que tiene que habilitarnos ya los que se han ido inscribiendo y sobre la base de la habilitación del Ministerio nosotros ya podemos comunicar a todos los derechohabientes la cita y el lugar en donde van a ser vacunados el Ministerio de Salud va a cruzar la información de los que se inscriban con la información nuestra que ya tienen nos va a mandar la confirmación y con eso nosotros podemos señalar ya la cita el día la hora la fecha y el lugar así es que nosotros estamos preparados solo esperaríamos ya que se inscriba la gente y la confirmación de esa inscripción por el Ministerio de Salud para que empecemos nosotros conforme nos van confirmando nosotros vamos señalando la cita la página que habilitó el Ministerio de Salud es registrovacunacovid.mspas.gov.gt para registrar sus datos de momento solo las personas mayores de 70 años pueden ingresar su información que son los que pertenecen a la fase 2 de vacunación contra el COVID-19 bueno y luego de permanecer cerrado por varios días el Congreso de la República vuelve a abrir sus puertas pero con medidas más fuertes de prevención ante el incremento de casos positivos a COVID-19 entre los trabajadores hemos realizado al día de hoy aproximadamente 300 pruebas desde el día 360 pruebas desde el día jueves y afortunadamente con ningún caso positivo confirmado tenemos 14 casos que están identificados entre el personal del Congreso de hecho están ahorita realizándose y van a continuar hasta que logremos tener cobertura con todo el personal y sobre todo con las personas que han tenido contacto con las personas que han resultado positivas hemos estado haciendo sanitizaciones en todos los edificios de hecho esa fue la acción que se tomó la semana pasada el día jueves viernes y fin de semana se estuvieron sanitizando todos los ambientes como una medida de prevención y pues hemos reducido el personal el día de ayer publicábamos un comunicado en el que reiterábamos lo aprobado en el acuerdo de la semana anterior donde las personas con enfermedades crónicas las mujeres en estado de gestación los mayores de 60 años pues para que puedan estar no venir a trabajar la situación que tiene que ver con la pandemia vamos a ir rápidamente a conocer lo que está pasando en Colombia en Sudamérica es una noticia que alerta a las autoridades sanitarias a través de la vigilancia que se está realizando se analiza la estructura del virus en las muestras de las personas que dan positivo de COVID-19 la directora del Instituto Nacional de Salud ha opinado que en Colombia hay por lo menos 50 variables del virus cada una tiene sus características particulares desde el punto de vista genético el análisis que se ha realizado a partir de 2100 muestras en 19 laboratorios según los resultados es insuficiente para analizar en tiempo más real el avance y control de las mutaciones se deben testear más o menos el 0.5 0.6% de la población ha indicado en Colombia que se debería de hacer unas 280 mil pruebas cada 24 horas con esto podrían tener resultados más efectivos y reales hacemos 70 mil esta semana antes veníamos haciendo menos expresó Ordoñez encargado de esta área epidemiológica de Colombia los demás linajes que se han identificado en Colombia corresponden a variaciones propias del virus en el país algunos de mayor interés como el linaje más común el B1.111 con mutación de 484-K que según la directora aunque es el tradicional tiene una situación especial de alta contagiosidad es decir de los cerca de 48 linajes adicionales preocupan principalmente las mutaciones nuevas 50 variantes en Colombia que ponen de nuevo en alerta a Colombia Suramérica nosotros también en Noticiete consultándole al experto le saluda su amigo Julio Talamonti listo precisamente para poder contestar todas aquellas preguntas tips cuestionamientos inquietudes el sufrimiento que sienten en el corazón por cualquier cuestión que sea legal que sea jurídica obviamente o que sea en todo caso de seguridad vamos a pedirle a producción entonces que en este su segmento aparte de que usted está enviando sus preguntas nos coloque la primera y ahí ya está en el 55348061 hay mucha inseguridad en Guatemala claro por supuesto que la hay y yo tengo un revólver que era de mi abuelo mi pregunta es si se puede portar arma de fuego sin tener licencia pues no nos dice si es hombre si es mujer pero si le digo algo hay muchas ocasiones en la que esto ha ocurrido es decir armas que se van heredando ¿verdad? entre familiares de su abuelo a su señor padre de su padre hacia usted no nos dice si es hombre o es mujer asumo que es hombre sin embargo le puedo decir algo es decir hay una situación y esto está establecido primero en la constitución si nos vamos al artículo 38 de la constitución por supuesto que está permitido para los guatemaltecos el portar armas ¿verdad? de tipo defensivo y esto es bien importante ¿no? ante la situación de inseguridad que nosotros vivimos pero se requiere algo ¿y qué es lo que se requiere? se requiere que usted tenga licencia al menos una la licencia de tenencia para tenerla allí en casa no vaya a ser que en un allanamiento digan bueno ¿y esta arma? ¿dónde está su registro? y no digamos si usted va a salir a la calle se necesita una licencia que también sea de portación de arma de fuego ¿sabe por qué? porque de lo contrario podría caer en un delito penal que se llama portación ilegal de arma y escúcheme por favor son de 8 a 10 años de privación de libertad inconmutables entonces eso no lo queremos va a tener que buscar la asesoría precisamente de su abogado para que pueda ir a registrar esta arma al DGCAM y que le explique cómo hacerlo 55348061 estamos muy contentos acá viendo estas preguntas a ver Irving dice me llamo Irving y mi nombre no me gusta quisiera cambiarlo ¿se puede? hombre Irving pues la verdad que sí se puede ¿verdad? aquí en Guatemala se puede hacer un trámite que la gente conoce como cambio de nombre ojo con lo que le voy a decir puede ser cambio de nombre o cambio de apellido esta sustitución puede darse y probablemente después hasta tenga que hacerse una identificación de persona para que se pueda saber que era usted mi estimado Irving que ahora no sé qué nombre se querrá poner pero eso sí este es un trámite que debe precisamente de hacerse con el apoyo de un abogado en su función de notario ¿verdad? para que pueda apoyarle en los trámites pertinentes ante el registro nacional de las personas donde esto debe ser inscrito precisamente en lo que la gente llama partida de nacimiento pero que en verdad se llama certificación de nacimiento y que entonces usted ya pueda llamarse como quiera Pedro Pablo Juan Luis Michael el nombre que usted se quiera poner ¿verdad? mi querido Irving entonces sí es posible hacer el cambio de nombre o el cambio inclusive de apellido en nuestro país 55 34 80 61 y sí probablemente pueda ponerse hasta un nombre famoso ¿no? ¿qué le parece Hitler una cuestión así? cumplí 18 años me quiero casar con mi pareja de 30 ¿cuáles son los requisitos para hacerlo? los saluda Dayana muy bien creo que han de estar muy felices sus señores padres Dayana por esta situación de que se va a casar o que se quiere casar ahora los 18 añitos con su pareja que evidentemente es un poquito mayor que usted pero está bien ¿verdad? no hay problema si hay amor pues ¿cuál es el problema? requisitos para casarse vamos obviamente le voy a dar los requisitos para casarse por lo civil tiene que tenemos que tener obviamente el documento personal de identificación suyo y el de su futuro esposo en original y copia van a necesitar su boleto de ornato del presente año obviamente también fíjense ustedes si no han tenido hijos en común o algunos años de estar conviviendo que supongo que no obviamente por la edad suya 18 años entonces se requieren exámenes médicos tanto de su esposo o futuro esposo como de usted en donde se haga constar que no padece ninguna ETS es decir ninguna enfermedad de transmisión sexual y básicamente ya con estos documentos se procede a hacer el acta se pone de acuerdo sean los avisos pertinentes ustedes podrán entonces contraer esas nupcias que tanto quieren y obviamente pues vivir felices para siempre o hasta para donde el amor les dé que esperemos que sea por bastante tiempo ahora también le digo algo pueden optar por el tema de hacer un matrimonio colectivo como suele hacerse en las municipalidades porque también los alcaldes y los síndicos están de alguna manera autorizados para esto y los requisitos básicamente son los mismos ya cuando hablamos del tema del matrimonio religioso ahí si no sé si usted será católica si usted será evangélica si será atea agnóstica satánica no sé qué es lo que sea pero de alguna manera ahí ya vaya y pregunte en su iglesia cuáles son los requisitos 55348061 consultándole al experto aquí estamos con la otra pregunta licenciado Talamonte disculpe la pregunta no no tenga pena no 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 se disculpe soy una mujer de 66 años me llamo Blanquita todavía tengo que presentar boleto de ornato para mis trámites legales a ver Blanquita el boleto de ornato precisamente es un pequeño pago de un arbitrio en este caso municipal que se hace año con año para el ornato para la limpieza y para muchas cuestiones que sirven a efecto de mantener embellecido su municipio de eso se trata sin embargo la ley que le da vida al boleto de ornato establece lo siguiente los mayores de 65 años y entiendo que usted nos dice su edad tiene 66 años ya no necesitan presentar para ningún trámite el boleto de ornato es decir en otras palabras a partir de los 65 años usted ya para cualquier situación que necesite simple y sencillamente ya no compra boleto de ornato año con año entonces Blanquita no se preocupe puede hacer el trámite que usted quiera y el boleto de ornato simple y sencillamente no se lo tienen que exigir si no si se lo exigen vaya y dígales fíjense que en Noticiete escuché ahí consultándole al experto a Talamonti que me citó la ley del boleto de ornato y dice que a partir de 65 años yo ya no lo debo de pagar vamos con otra pregunta les parece 55 34 80 61 Lik me dieron un cheque sin fondos que debo hacer bueno vamos a ver esta situación se vuelve complicada porque los cheques sin fondos no siempre representan una estafa como así me va a decir usted por supuesto que es una estafa porque no tiene fondos si pero a ver un cheque sin fondos o un cheque en general se da para el pago de un servicio para el pago de una compra de un bien o algo verdad porque no le van generalmente no le van a dar un cheque solo así por regalárselo entonces tiene que existir para poder hacer la denuncia por el delito de estafa tiene que existir precisamente un documento previo es decir algún contrato alguna situación que haga ver que este cheque se lo dieron a cambio de un servicio a cambio de un bien a cambio de algo que usted iba a dar o que usted ya dio y que iba a recibir ese pago si este documento de preexistencia de la deuda no existe entonces lamentablemente comprobar la estafa mediante cheque va a ser muy difícil simple y sencillamente este va a pasar a ser un cheque sin fondos y muy probablemente a pesar de la denuncia que se puede interponer como no existe la preexistencia de ese documento es decir no existe lo que en derecho llamamos prueba puede ser que pues lamentablemente su denuncia vaya no 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 vaya a tener efecto entonces por favor siempre que usted vaya a hacer algún negocio jurídico con otra persona aunque sea en un recibo en una servilleta en un papel pero que se documente de alguna manera entre la firma de ambos que debe de haber una relación jurídico legal vamos en consultándole al experto 55 34 80 61 buenos días los saluda Maynor conozco otro amigo que se llama Maynor también por qué causas pueden decomisar mi carro a ver Maynor dónde está me voy a ir aquí a la número 2 Maynor su carro puede ser decomisado tanto por el departamento de tránsito o por cualquier autoridad de policías municipales de tránsito número 1 si usted va manejando ebrio número 2 si usted va bajo efectos de alguna sustancia alucinógena número 3 si de pronto no cuenta con los papeles pertinentes de ese carro número 4 si usted de pronto ese carro ha sido reportado con alguna situación de orden de aprehensión simple y sencillamente por algún hecho delictivo cometido número 5 por el hecho de tener multas que no hayan sido pagadas y que en ese momento de alguna manera usted mire me paró la policía tengo la policía municipal de tránsito 4 o 5 multas que no he pagado se lo pueden consignar en ese instante y número 5 6 o el que toque se lo pueden consignar también cuando hay un hecho en el cual hay un percance vial con personas heridas con personas fallecidas y en el cual no hay un convenio de pago no hay un arreglo y ustedes entonces tanto como los vehículos serán consignados 55 34 80 61 consultándole al experto soy Ana Lucía tengo un hijo de 10 meses me gustaría irme a vivir a El Salvador puedo pasar en la frontera con partida de nacimiento de mi hijo número 1 Ana Lucía lo felicitamos por su hijo de 10 meses número 2 esto ya de alguna manera por favor para que todos ustedes lo sepan está bien por costumbre una de las 5 fuentes del derecho le llamamos partida de nacimiento se llama certificación de nacimiento número 3 para pasar por cualquier frontera a El Salvador a México a Estados Unidos a Zimbabue a donde usted quiera a Lesoto no es permitido por el Estado de Guatemala que ningún menor salga únicamente con esa certificación de nacimiento para salir tiene que tener dos cosas y solo lo va a hacer con un padre número 1 su pasaporte verdad si el país necesita al que va a visitar alguna visa pues está bien pero El Salvador no se necesita visa número 2 y esto es muy importante se necesita la autorización por escrito del otro padre que certifique que le está dando de alguna manera la autorización si no aunque sean padres recuérdese aquí está la situación de la trata de personas muy fuerte y es por eso que no se permite salir simple y sencillamente así como usted quiere entonces 55348061 ¿cómo hago para reconocer si un allanamiento es legal o no? simple y sencillamente para saber si es legal o no un allanamiento tiene que asesorearse dos cosas antes de abrir la puerta que afuera estén agentes de la policía nacional civil debidamente uniformados que afuera estén auxiliares fiscales obviamente del ministerio público debidamente uniformados que afuera haya una o varias radiopatrullas o uno o varios carros del ministerio público debidamente identificados y siguiente tienen que mostrarle la orden original con el membrete del organismo judicial firma y sello en todo caso de un juez que es el que va a ordenar el allanamiento porque según el artículo 22 de la constitución política de la república de Guatemala la casa es inviolable a menos que exista una orden de juez competente entiendo que esos serían los requisitos y luego pues obviamente aquí hay mucho estafador en todo sentido así que tenga cuidado encomiéndese a Dios avísele a sus familiares llámele a su abogado o consulte al experto aquí a través de Noti7 nosotros le parece si continuamos o quiere que vayamos a una breve pausa comercial usted decide para mí es realmente un gusto le saluda a su amigo Julio Talamonti nos miramos el próximo día jueves mande sus ha dado a conocer lo siguiente a través de lo siguiente vamos a darle a conocer a usted la agenda de esta mañana del presidente de la república el doctor Alejandro Llamatei y es que el jefe de gobierno de Andorra y el copríncipe episcopal Juan Enrique Vives recibe en la plaza del pueblo al presidente el doctor Alejandro Llamatei como parte de su gira previa a la cumbre iberoamericana que se celebrará este martes vemos ya imágenes de la actividad que se realizó hace algunos momentos donde participó el presidente de la república el doctor Alejandro Llamatei por supuesto le seguiremos dando a conocer a usted toda una agenda que se estará realizando durante la mañana y parte de la tarde esto es parte de la actividad que tiene programada el presidente de la república en su actividad de su visita a Andorra capital específicamente a través de esas actividades bilaterales que se presentan en la capital guatemalteca referente al tránsito vehicular vamos de inmediato con Amilcar Montejo que nos informa al respecto muy buenos días la policía municipal de tránsito de ciudad de Guatemala durante esta jornada de martes le reporta las siguientes novedades vehiculares un vehículo de transporte de carga se quedó con desperfectos mecánicos en la calzada tan hacia Otzul segunda calle de la zona 9 en algunos minutos se estará arribando una grúa para retirar este obstáculo que afecta específicamente a los usuarios que están tratando de llegar a la zona 4 nos reportan la colisión de dos automóviles en la 20 calle primera avenida de la zona 1 no reportan lesionados pero afectó la movilidad para usuarios que están buscando el puente de la mate desde la municipalidad de Guatemala le reiteramos el compromiso de seguir defendiendo la salud de los vecinos y sus familias por eso siguen las acciones de limpieza saneamiento desinfección y fumigación y fumigación de todos aquellos espacios donde se prestan servicios para poder garantizar su permanencia seguimos activos con los teléfonos 1551 y 2380 1099 donde hemos recibido algunas quejas o denuncias sobre vehículos con desperfectos mecánicos como el que sucedió hace algunos minutos en la avenida Petapa 50 calle de la zona 12 donde ha quedado habilitado el paso vehicular tras el retiro de un obstáculo que afectaba especialmente el carril reversible que comunica desde Ciudad Real hasta la 42 calle de la zona 12 en algunos minutos se estará arribando una grúa para retirar un vehículo con desperfectos mecánicos del viaducto Fuentes Mor esto en la quinta calle 17 avenida de la zona 6 dificultando el paso vehicular para usuarios que tratan de llegar hacia el sector de la calle Martí aprovechando este espacio le hacemos el llamado para que por favor se siga protegiendo utilice su mascarilla si se protege usted también nos protege a todos somos la PMT Guatemala en todo ha sido increíble el caso de las pequeñitas que fueron rescatadas por las autoridades al saber y darse a conocer a través de un video que fue viral el maltrato al que la sometía su propia mamá pues si esto le pareciera a usted ya bastante fuerte imagínese que el hallazgo de las autoridades también dio a conocer que las nenas presentaban desnutrición o sea prácticamente no les daba de comer a continuación le tenemos detalles al respecto sin decir alguna palabra tanto en la audiencia de primera declaración como ante las cámaras Jocelyn Castro salió de la sala para la carceleta esperando su traslado a un centro carcelario la decisión del juez para ligarla a proceso fue por los indicios presentados en la imputación además del video que demuestra la violencia física en la diligencia el MP leyó el testimonio de los vecinos los cuales confirmaron que la joven madre ha golpeado en repetidas ocasiones a la niña de cuatro años hasta se escuchaba cuando le decía a la menor que ya sabía cómo colocar las manos para no ser lastimado su rostro o cabeza y lo peor su hija manifestó que hay ocasiones en que las dejaba a ella y su hermanita de un año sin alimentación hecho notorio en su aspecto físico y que en el análisis se estableció que sufre de desnutrición moderada en ocasiones la niña tenía que comer tierra hecho que también observaron algunas personas y que ahora lo dijeron a las autoridades por lo mismo consideraron necesario una investigación de los hechos además el análisis de Inasif delata su actuar violento pudiendo determinar que la niña sufre de maltrato físico y psicológico en dos meses la fiscalía debe averiguar que han sufrido estas niñas con su madre para poder solicitar un juicio en su contra bueno pero que pasará con estas pequeñas niñas pues las autoridades ya iniciaron con el proceso que corresponde en estos casos para que las hijas de Jocelyn Castro no vuelvan a sufrir maltrato físico y psicológico la PGN inició un proceso para establecer un familiar idóneo que se haga cargo de las menores de forma temporal la abuela de las niñas quien manifestó desconocer lo que hizo su hija es quien ahora estará al cuidado de ellas ella procedió al rescate de dos niñas quienes fueron encontradas en una residencia ubicada en Amatitlán posteriormente las niñas fueron trasladadas al modelo de atención integral de la niñez y adolescencia a través de las investigaciones realizadas celebró la identificación de un posible recurso familiar quien fue propuesto de forma provisional ante el juzgado de niñez y adolescencia actualmente esta Procuraduría se encuentra realizando la investigación social para proponer un recurso familiar de forma definitiva para expertos es mejor que las niñas estén con un familiar y no sean vinicio fuentes para que impacte su día con actitud positiva así es actitud positiva y así culminamos las noticias esta mañana cerramos entonces hasta pronto un gusto informar